Tenemos ahora la presentación de Freya Cervantes Becerril, Freya es profesora e investigadora del Departamento de Letras Hispánicas de la Universidad Autónoma Metropolitana, la unidad Iztapalapa, UAM Iztapalapa, como se conoce coloquialmente, y su ponencia, su presentación se titula Una biografía intelectual entre siglos de Mariano J. Rojas. Bienvenida Freya y esperamos tu presentación. Muchas gracias, espero que no haya problemas porque de pronto me manda mensajitos que tengo un poco una conexión inestable, pero bueno, aún así espero que se escuche bien todo y no haya problema. Yo nada más quisiera como, en realidad esto es como un avance de la investigación que algunos de ustedes ya conocen sobre este personaje que es un indígena ilustrado, que pues fue longevo, vivió 94 años, entonces le tocó el tránsito del 19 al 20 y bueno, eso permite también revisar algunos aspectos muy interesantes de ese periodo en relación con la literatura indígena, las lenguas originarias y también el español, ¿no? El idioma español. Bien, bueno, es evidentemente un estudio de corte histórico y bueno, a ver, espero que lo puedan, cualquier cosa yo lo complemento, lo que sea. Voy a compartir mi pantalla Bien, en esta ocasión presentaré brevemente los momentos de mi investigación sobre el profesor de lengua mexicana o azteca, como él decía, Mariano J. Rojas, 1842-1936, un indígena letrado que militó pedagógicamente en tres siglos por una educación bilingüe, náhuatl español, en su natal Tepoztlán, en el estado de Morelos, al sur del país. Estas etapas de desencubrimiento de Rojas me conducen a la necesidad de ilustrar, a través de esta singular figura, ciertas problemáticas que persisten sensiblemente en la actualidad para la historiografía literaria nacional, las políticas educativas, de lengua y culturales, con la intención de trazar cuatro periodos problema de la biografía intelectual del primer traductor de los cantares mexicanos en el siglo XX, olvidado por la filología en México. Bueno, esta es la única foto que he podido encontrar del personaje. En septiembre de 1917 apareció publicada la Antología Antigua Literatura Indígena Mexicana con estudio y selección del historiador Luis Castillo Ledón, entonces director del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Tecnología, que es el antecedente del actual Museo de Antropología e Historia, cuyo título introducía un tema hasta ese momento pendiente y, por supuesto, polémico en la serie de esta colección y para el público preparatoriano y estudiantil de inicios del XX, sí se consideran las reacciones y debates que provocó la publicación Forjando Patria de Manuel Gamio en 1916 para la Histografía Nacional. La portada de esta antología, Antigua de Literatura Indígena Mexicana, ilustrada por Antonio Cortés, fue gráficamente excepcional por su dibujo a línea, una síntesis estética en la que se anticipaba la conjunción geométrica de la línea del arte azteca con la decorativa del art decó. Luis Castillo Ledón escribió el breve estudio de la antología y se encargó de la selección de himnos, cantares y oraciones anónimas, así como de un par de cantos del emperador azteca y poeta Netsahualcóyotl, con el propósito de difundir en lengua castellana las obras literarias producidas por la civilización indígena anterior a la conquista española, una civilización, decía Castillo Ledón, cuya literatura era marcadamente pagana, al igual que la griega, aunque desde su visión fuese tan exótica como la japonesa. La selección de textos de una antigua literatura indígena que el antólogo se propuso difundir entre los modernos lectores de la segunda década del siglo XX eran las primicias de lo que se aseguraba sería una publicación mayor a su cargo, con anuencia de la Dirección General de Bellas Artes y comisionado como director del museo a su cargo. De esta forma, la antología ofrecería a manera de adelanto algunos cantares de la poesía prehispánica en lengua náhuatl que Bernardino de Sagún, Ray Bernardino, había recogido en sus obras y que por vez primera se publicaban traducidos directamente del náhuatl al español. La publicación del manuscrito completo de los cantares mexicanos, cuyo redescubrimiento había acontecido a mediados del siglo XIX, sería finalmente traducido por el profesor de lengua mexicana, Mariano Jacobo Rojas, quien en el momento de publicar se ocupaba de la traducción completa para imprimirla en una vasta edición comentada y anotada. No obstante, la obra quedó en promesa incumplida, por lo que la antología de la colección cultura representa el primer intento de traducir los cantares por un traductor indígena para su difusión a un público hispanohablante. Finalmente, las versiones de Mariano J. Rojas fueron auspiciadas por un temprano estado editor por revolucionario bajo el régimen de Venustiano Carranza y recogidas o compiladas por Rubén M. Campos, su colega del museo, profesor de folclor, en la producción literaria de Los Aztecas, publicada en 1936, año en que murió este longevo profesor del náhuatl. Lo que siguió esta publicación en la siguiente década fue el sistemático y sistémico borramiento de las labores de Mariano J. Rojas como traductor literario de textos antiguos en náhuatl por el padre Ángel María Garibay desde la revista Ábside y finalmente en su obra Historia de la literatura náhuatl, al punto que su discípulo Miguel León Portilla en la última edición de Cantares Mexicanos, ya en el siglo XXI, en ningún momento hace referencia al intelectual indígena. Les traigo aquí una cita contundente de padre Ángel María Garibay, donde dice, podrá llamar la atención a alguno de mis lectores que no tome en cuenta las versiones de don Mariano Jacobo Rojas y si hay que dar un juicio sobre ellas tendrá que ser desfavorable en absoluto. No alcanzaron a dar el contenido de lo original en los poemas que traduce y casos hay en que las mismas palabras exactamente tienen dos versiones en absoluto divergentes y por lo que toca la lengua en que se pusieron dista mucho de ser castellano, digno de ponerse a los ojos de quien lo conoce. Ante el descrédito y la omisión de Mariano J. Rojas, conviene problematizar las prácticas de traducción tanto en el pasado como en el presente de esa supuesta literatura indígena, además de obviamente el concepto mismo de literatura indígena, antigua y moderna en México, y lo que estética e ideológicamente representa este procedimiento frente a las literaturas indígenas que actualmente se producen en el país, además de atender con mayor cautela los problemas lingüísticos que supone la autoría, publicación, circulación y apropiación de las oralituras con sus subsecuentes problemas de transcripción y fijación textual. Bien, en un subtítulo que puso un director indígena de impresos periódicos, un profesor de lengua, de octubre de 1921 a finales de 1923, se imprimió en la Ciudad de México el Tepoxteco, publicación quincenal de religión, ciencias, literatura, lingüística mexicana y variedades, órgano de la colonia Tepoxteca en México, Mexisco-Tepoxteca-Nixicoli, Noxin-Pampa, Tótraca-Tiliztlal, que significa todo por nuestra tierra natal, bajo la dirección de Rojas, profesor de la lengua mexicana del Museo de Arqueología, Historia y Etnografía en la capital mexicana. El hallazgo de esta publicación a inicios de 2020 en el Archivo Histórico del actual Museo de Antropología Histórica, de Historia, perdón, me permitió realizar un primer acercamiento para conocer algunos aspectos del impreso, como la caracterización de sus públicos principales, el desarrollo de una de sus secciones, así como las posibles estrategias de financiamiento y circulación del Tepoxteco en la ciudad y los estados de la República Mexicana en la conformación del Estado postrevolucionario. Rojas y su secretario de redacción, Apolonio Escalada, se reunían en las oficinas localizadas en la Quinta, San Felipe Neri, número 136, en el centro de la Ciudad de México, para redactar y producir el Tepoxteco, que de manera explícita convocaba a un público local identificado como la colonia tepoxteca en México, aunque principalmente reunía a la población asentada en la capital al tiempo que aspiraba a crear un público general interesado en aprender el náhuatl con las lecciones metódicas de lengua mexicana o azteca y que debía coleccionar desde el primer número hasta el más actual para su avance en la adquisición de la lengua. Este método supuso la participación autodidacta de un novedoso público lector y, por supuesto, la realización de una educación lingüística a distancia que para ese momento el profesor Rojas dedicaba de manera presencial a las generaciones futuras de arqueólogos, historiadores y etnógrafos en México. Por el momento, me concentraré en este público hispanohablante interesado en la adquisición del náhuatl que haya podido coleccionar los números del tecoxteco para formar su libro de idioma azteca y que a distancia pudo no solo financiar el impreso mediante la suscripción, sino convertirse en un agente comercial del mismo. En una nota a sus lectores, el administrador A. Velasco comunicaba lo siguiente. Si usted recibe el tecoxteco sin que nos lo haya pedido, es para invitarlo a que se suscriba. Con muy poco dinero encontrará en dicha publicación un método obrero y sencillo para aprender el hermoso y sonoro idioma mexicano, así como lecturas recreativas de religión, ciencias y literatura. El precio de suscripción es solamente de 50 centavos por la serie de 10 números, pero para que usted diga el método completo del idioma mexicano debe pedir desde el primer número. Si usted tiene posibilidad de ser nuestra gente en esa población, le abonaremos el 10% del valor de las suscripciones que coloque y un ejemplar más por cada 10 que pida. Haga sus pedidos inmediatamente. Cada número suelto del tecoxteco costaba 5 centavos y si se solicitaban números atrasados, cobraban el doble, es decir, 10 centavos, lo que sugiere que la publicación no tuvo necesariamente objetivos comerciales si se compara con el precio por la serie de 10 números, sino más bien se propuso ser un impreso autogestivo al congregar mediante el formato de órgano informativo a la comunidad tepozteca del país que fuera la fuerza suscriptora de base para su financiamiento. En cambio, la apuesta por crear un público se expresó en estrategia comercial con la aparición de un agente lector que además de aprender las lecciones metódicas de lengua náhuatl o azteca, pudiera costearse su material didáctico de lengua con una comisión del 10% por suscripción, o sea, 5 centavos, además de obtener un número gratuito. Esta propuesta de formación de células lectoras por suscripciones en función de intereses y propósitos pedagógicos y lingüísticos recuerda la lógica comunitaria de las comunidades originarias a las que pertenecieron tanto el director como sus colaboradores indígenas, intelectuales y letrados. Bajo esta organización comunitaria, el tepozteco buscó también reforzar una identidad católica que en el caso particular de la familia Rojas se relaciona con las misiones que visitaban tepoztrán, especialmente la de los padres paulinos, a quienes servían como intérpretes desde mediados del siglo XIX, además de los servicios de imprenta que su sobrino José Donaciano Rojas prestaba a la diócesis de Cuernavaca con la impresión del Boletín Oficial y Revista Eclesiástica del Obispado de Cuernavaca publicado de 1900 a 1913 y la publicación de apuntes para la geografía del estado de Morelos del segundo obispo de Cuernavaca, Francisco Plancarte Navarrete en 1909 que se anunciaba para su venta en el tepozteco como un tomo encuadernado en cartoné de 110 páginas a solo un peso. En principio fueron sus lectores por medio de la suscripción quienes financiaron la mayoría de los números y probablemente pudo haber obtenido apoyos de la diócesis de Cuernavaca y de forma directa del obispo Manuel Fulcheri si se considera en la encarte de la primera plana del número 16 de junio de 1922 que publica la bendición que el prelado dedica a la publicación del tepozteco. De igual forma, es posible considerar cierto apoyo institucional del estado por revolucionario durante el gobierno de Álvaro Obregón a través del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía, institución en la que laboraba Rojas desde 1908 y dependiente de Bellas Artes, ya que al menos se convocaban a las reuniones de la colonia tepozteca en la dirección de sus oficinas, de las oficinas de Bellas Artes, que era Academia Número 22 en el Centro Histórico. Bien, en el siguiente apartado, una familia, una imprenta en Tepostrán, Mariano, Jacabo Rojas y Villaseca fue el más pequeño de los tres hijos de Simón Rojas y su segunda esposa Pioquinta Villaseca. A los cinco años de edad, Mariano quedó huérfano de padre, por lo que su medio hermano mayor, José Guadalupe Rojas, se encargó de educar y formar a su hermano más pequeño, con tan solo 11 años mayor que él. La influencia de José Guadalupe en Mariano fue decisiva en su vocación y trayectoria como maestro rural y popular, así como en su influencia por su activismo, por la defensa y preservación del náhuatl, al concebir un programa de educación bilingüe a nivel básico en Tepostrán. Educación y lengua fueron para Mariano J. Rojas los pilares de su obra docente y lingüística, motivado por su hermano, José Guadalupe, a quien Mariano acompañaba en sus giras escolares por el estado de Morelos como supervisor de instrucción en el estado. Mariano fundó con su hermano mayor su primer periódico local y manuscrito, llamado el Xocoyotzin, de 1868 a 1869 en Tepoztlán. Una década después dirigió su segundo periódico local, El Grano de Arena, que se publicó del 24 de febrero al 16 de noviembre de 1889 y que llevaba por subtítulo semanario católico. Aunque su sobrino, José Donaciano Rojas, aparece como editor responsable de la publicación, quien seguramente la financió e imprimió en sus talleres. Algunas referencias apuntan a que era Mariano Rojas quien dirigía el periódico. Entre los artículos destacados del Grano de Arena en Náhuatl y español, se encuentra un reportaje del descubrimiento del templo dedicado a Ometoshti. La divulgación de este descubrimiento se le atribuye al arquitecto Francisco M. Rodríguez, originario de Tepoztlán, con la presentación de un informe sobre el monumento en la onceava sesión del Congreso Internacional de Americanistas el 11 de octubre de 1895 en la Ciudad de México. Rodríguez ha señalado la participación, bueno, en varios documentos, la participación de Mariano J. Rojas en los trabajos arqueológicos de la pirámide y de su colaboración mutua para la fundación del Museo de Tepoztlán en el edificio del ayuntamiento, que exhibieron las piezas descubiertas en el Tepoztlán y Yohualtépetl, desaparecidas con la rapiña durante la década armada. Entre la primera y segunda experiencias editoriales, Rojas crearía, junto con otros nahuatlatos reconocidos de su comunidad como Albino Ortega y Jesús Quirós, la sociedad Xitli, con el objetivo de estudiar y conservar la lengua náhuatl. Esta sociedad fue significativa para el desarrollo interior de Mariano como traductor en el primer tercio del siglo XX y como fundador de otras sociedades dedicadas al estudio de la lengua mexicana, entre ellas la Academia de la Lengua Náhuatl, de la que sería miembro su colega el romanista Pablo González Casanova, formado en Berlín en la primera década del siglo XX. Unas lecciones metódicas de lengua mexicana o azteca. Anteriormente me refería a las labores editoriales como director de impresos periódicos y a las actividades lingüísticas de Mariano J. Rojas como traductor de textos antiguos y profesor de lengua mexicana. Por ello, entre las diferentes secciones del Tepo Osteco, como Galería de Morelenses Celebres, Datos para la Biografía Mexicana, o Apuntes Biográficos, en los que destaca los apuntes sobre su hermano José Guadalupe, en la pluma de Aniceto Villamar. Las lecciones metódicas de lengua mexicana o azteca de Mariano J. Rojas, destacan no solo porque en ellas se sustenta la apuesta por crear un público estudiante de lengua náhuatl, como ya se mencionó, sino porque además en esta columna ensayó los apartados que darían cuerpo al Manual de la Lengua Náhuatl, un método práctico para hablar, leer y escribir la lengua americana. Ese es el título, publicado en 1927 en la imprenta Tepo Osteca de su sobrino José Donaciano Rojas. Las aportaciones de Mariano Rojas para la enseñanza de lengua a partir de su manual son ampliamente reconocidas en la comunidad lingüística por su método para la adquisición del náhuatl moderno en la primera mitad del siglo XX, pese a que se trate de una obra publicada en su localidad, al igual que muchas de sus iniciativas, como su obra trágica, escrita en náhuatl, Maquistli, y traducida al español por su sobrino, el padre Pedro Rojas, y publicada por su sobrino, José Donaciano Rojas, en 1931. Este patrón de publicaciones locales y de autor, alentadas por sus familiares indígenas, en lo particular, y por una colonia teposteca en general, plantea la posibilidad de recrear los circuitos de poder que los letrados de comunidades originarias pudieron haber mantenido con la familia Rojas, así como el alcance o limitaciones de sus redes y las intermediaciones segregacionistas y marginales que debieron negociar o padecer para alcanzar una mayor recepción en públicos hispanohablantes. Ya pensando en una posible biografía intelectual, y para cerrar, a partir del hallazgo del órgano informativo, el Teposteco, bajo la dirección de Rojas, fue posible identificar su pertenencia a una familia de intelectuales e impresores indígenas relacionados con el Episcopado de Cuernavaca, capital del estado de Morelos, desde mediados del siglo XIX. Lo anterior reveló con mayor claridad las labores editoriales, lingüísticas y pedagógicas de Rojas, en un tránsito entre siglos, en el que las lenguas originarias se asimilaron con rapidez al español, elevándola a estatus de lengua patrimonial. En primer lugar, su incidencia educativa y seguramente problemática en relación con el proyecto liberal del siglo XIX y la formación del Estado-Nación, como también promotor de la educación bilingüe en el nivel básico en su estado natal. Y en segundo lugar, su actividad intelectual, lo que sería la formación científica y humanística, como profesor de lengua originaria, en una institución de origen monárquico que transitó del porfiriato al Estado revolucionario. Bueno, pues, esto es todo. Muchas gracias. 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 Gracias.